Cepro Music Sonido Kukulcán Queremos modificar, acortar un poco dependiendo las características de nuestro nuevo centro de cargas En estos momentos vamos a quitar cada una de las piezas como ustedes pueden observar Irlas quitando de este antiguo centro de cargas para posteriormente ponérselo a nuestro nuevo centro de cargas Así que señores espero se queden hasta el final del video Esperando sea de su agrado así que comenzamos Como ustedes pueden checar no es un centro de cargas totalmente profesional creo que si Pero siempre trate de hacerlo lo mejor posible Ya ustedes saben como siempre nunca faltan las mexicanadas y ahí pueden checar ustedes varias de ellas También podemos observar que no se está respetando los colores conforme a lo que es la tierra y las fases Pero si se está respetando lo que es el calibre del cable claro que si señores De lo que es la conexión principal a las pastillas con un calibre 8 Y de las pastillas a los contactos con un calibre 10 ¿Dónde fue a parar y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Este cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví Después de haber batallado un poco con nuestra cajita de pastillas principal Ya quitamos la mayoría de las piezas Nos queda la pieza principal Lo que es la conexión de energía eléctrica Claro que si señores Así que vamos a quitarla Claro que si señores Vámonos a la última parte de esta desmantelación de mi centro de cargas Claro que si ya estamos quitando como ustedes pueden checar Ya estamos quitando los contactos que estaremos utilizando en nuestro nuevo centro de cargas Me coste un buen de trabajo desarmar mi centro de cargas Les soy sincero ¿Por qué? Porque a lo mejor no era un centro de cargas totalmente profesional Pero si estaba Digámosle entre comillas Bien hecho Así que señores Vámonos al final Al final de este video Claro que si señores Espero haya sido de su agrado Sin más por el momento Les voy a dar una probadita De como va a ser Mi nuevo centro de cargas ¿Hemos llegado al final de este video? Claro que si Aquí les mostramos como es de que va a quedar nuestro centro de cargas Pero antes de Queremos darle una pintadita de un color amarillo Claro que si ¿Por qué amarillo? Primera porque nos gusta el color Y segunda como símbolo de que se está trabajando con energía eléctrica Claro que si señores Espero este video haya sido de su agrado Claro que si Espera la tercera y última parte De lo que es la remodelación de nuestro centro de cargas Donde les estaremos mostrando la parte final y su funcionamiento Recuerden señores Suscribirse a nuestro canal Activar la campanita Darle like a nuestras redes sociales Y por qué no si es de sagrado compartir nuestro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!